También estuvo bien porque a lo mejor fue un despierte, ¿no? Como una de esas cachetaditas de, a ver, a ver, que no se te suba, papi. Cuando miré que la paró el libro y dije, mames, no mames. ¿Tú como argentinos siendo orgullosos de que Messi fue y se le para a Galilás en la del topollillo? Hasta ahorita es la mejor final de todos los tiempos. ¡Hola, qué tal, chicos! ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal, así que... ¡Venga! Bueno, chicos, hoy estaremos reaccionando a un video que suena polémico. Se llama el día que Messi superó a Maradona. O sea, no sé cómo sean ustedes o cómo vean las cosas ustedes. Yo siento que siempre he pensado que el fútbol es muy diferente a la actualidad, como era antes. Muchos, la neta, no sé por qué, pero me ha tocado ver mucho, mucho, mucho argentino que realmente no le agrada a Maradona, ¿eh? Extraño, pero real. No le agrada a Maradona, ¿por qué? No lo sé. Pero me he dado cuenta de eso. Así que vamos a ver este video. Realmente, ¿cuál piensas tú que es el mejor de Argentina? ¿Quién es el mejor? Yo creo que... Pues no sé. A mí Maradona siento que fue una persona que dio grandes cosas para el fútbol argentino. Pero obviamente Messi es muy ganador. Una persona que tiene muchísisísimos títulos. Pero eso háganmelo saber ustedes. Háganmelo saber ustedes quién creen que es el mejor. Obviamente, yo sé que mucho van a poner Messi, pero véanlo más subjetivamente. Y vamos a ver este video de qué eso trata. Trata de decir el día que Messi superó. A ver qué dice. A ver qué dice. Y si ustedes están totalmente de acuerdo. Así que vamos a comenzar. Y pues, venga. Venga, chicos. Estamos aquí en el video. Hemos sido testigos del evento histórico más importante de estos últimos tiempos. Era casi un sentimiento mundial. El deseo de... O sea, ¿te pones a pensar que todos esos títulos tiene Messi? En los últimos tiempos. Era casi un sentimiento... O sea, no sé de cuándo es el video, pero... A ver, así lo quiero dejar. Así lo quiero dejar. Si tiene todos esos videos, Messi. Todos esos trofeos, no mames. A ver, tiene 2, 4, 6, 7 balones de oro. Creo que sí son los actuales. Tiene 4 Champions. Tiene mundiales de clubes. No, pues es que tiene todo Copas del Rey. No sé ni de qué son esas que son. Que parecen balones como de la Champions. Balones de oro de la Champions. Creo que es el mejor jugador del torneo. Una Copa América arriba. El mundial. Sí, creo que son todos los trofeos actuales que tiene. Vamos, ya que te los dieran, güey. Que te veas la vitrina. Qué bonita se vería su vitrina lleno de eso, ¿no? El deseo de ver al Mesías del fútbol alzando la más gloriosa de las copas. Un quinto y último intento de alcanzar ese tan sufrido peldaño que a Leo no se le daba. Tras 5 mundiales, hoy Lionel Andrés Messi es campeón del mundo. Cuántas lágrimas, cuánto sufrimiento, cuánta algarabía la que nos invadió a muchos. En la noche de aquel eterno 18 de diciembre de este presente año. Argentina, tricampeón mundial. Esto en una copa que se sufriría desde el segundo 1. Sí, desde el primer segundo nos ha tocado arrugar la cara. Viendo como una selección como la de Arabia Saudita le quitaba el indicto que la albiceleste mantenía desde el 2019. Creo que si no hubiera perdido ese partido, hubiera sido la selección con más... Creo que quedó empatada. Nomás no recuerdo, pero ustedes confirmenme. Pero si hubiera sido la selección con más tiempo invicta en todo el mundo, ¿no? Si no hubiera perdido contra Arabia. Pero nadie nos esperamos eso, ¿eh? Yo en la reacción que hice en el video, que si quieres ir a verla está por ahí en el canal. Ya pasó, pero puedes ir a verla. Me quedé muy sorprendido, muy de... No mames, o sea, dices, güey, viene ganándolo todo. Literal, no ha perdido nada. Y Arabia para muchos, para muchos, era de trámite. Era un equipo... O sea, México le ganó a Arabia, date cuenta. Y sabemos que futbolísticamente Argentina traía más juego que México. Era más probable que Arabia sí le ganara a México por haberle ganado a Argentina. Pero sí, sí fue una... También estuvo bien porque a lo mejor fue un despierte, ¿no? Como una de esas cachetaditas de... A ver, a ver, que no se te suba, papi. Relájate. Recuerda lo que viene. Si a lo mejor eso es lo que hizo que llegaran a ser campeones. Imagínense este infartante choque emocional. Tenían 36 partidos sin perder. Venían de ganarle la Copa América Brasil en el Maracaná. Venían de ganarle la finalísima 3 a 0 a la Italia que venía de ganar la Eurocopa. Los argentinos venían, pero durísimos. Y una humilde selección como la de Arabia Saudita los ponía entre la espada y la pared en esta Copa del Mundo. Literalmente, si Argentina perdía o empataba un juego más, les tocaría irse del Mundial con las estables en la cabeza. El caos, miedo y la incertidumbre. Se apoderó de los fieles hinchas argentinos. Pasó lo que ni en la peor de las pesadillas podría pasar. Caen en su partido debut con el rival más débil del grupo. Cabe destacar que el técnico de Arabia Saudita hizo el partidazo de su vida. Sin duda alguna, mis respetos. A pesar de la terrorífica derrota, Lionel Messi daría la cara. Muy sereno, confiado y frío miraría las cámaras pidiéndole a los argentinos confianza. Porque este grupo no vino al Mundial para defraudarlos. Los ánimos se calentaban para el segundo partido. Y como dijo él en la entrevista que tengo, que se las dejo por ahí arribita, en la esquina de aquel lado. Bueno, en la esquina de aquel lado. ¿Qué esquina? ¿Esta? No. Esta. Esa esquina. Vayan ahí arriba. En la neta. Por si no han ido a ver, vayan a verla. La neta que, como dijo él, a la Jorcio no había tocado México como rival. Era una gran posibilidad porque es como, suele pasar cuando le ganan muchas veces a un equipo. Es casi, casi, estaba casi escrito que le iban a ganar a México. Pero si hubiera sido otro grupo donde a la Jorcio no estaba México. Y un equipo que a la Jorcio no conocieran tanto. Este, que no se enfrentaban tanto. Otra cosa hubiera sido diferente. Así que, yo creo que sí fue bueno que él haya tocado México en el grupo. Argentina versus México. Los mexicanos venían de un empate ante Polonia. Donde el Memo Ochoa salvaría a los aztecas. Ahora, frente a Argentina, el duelo empezaba. Un primer tiempo frío y cerrado para ambos equipos. Sería el mismísimo Mesías del fútbol. Quien rompió el hielo tras semejante y sublime golazo que se arrastraría al borde del poste derecho. Tuvieron que pasar 64 minutos para que la bombona de oxígeno llegara a darle vida a una Argentina que tenía un pie fuera en plena fase de grupos. Este gol de Messi cambió la cara del equipo. Era como una especie de renacer. Al minuto 84 aparecería la bestialidad de jugada y gol de Enzo Fernández. Golazo de Enzo, ¿eh? Golazo de Enzo. Ahora ya jugador del Chelsea. Todos a cero del albiceleste ante los mexicanos. Allí estábamos. Celebrábamos el hecho de continuar vivos. Pero eso sí, nada estaba asegurado. Sobraban las formas de que Argentina aún así se quedara eliminada en fase de grupos. Debían ganarle sí o sí a Polonia para estar seguros y mejor aún consolidarse así como primeros de grupos. Este encuentro se vendía como el choque de titanes. Robert Lewandowski versus Lionel Messi. Ambos rivales de aquella gala del Balón de Oro del 2021. Pensábamos que sería el choque más fuerte. Pero resulta que no. Una Argentina joven y unida se iba consolidando. A pesar de que Messi fallaría su penal, sus compañeros supieron cómo remar el equipo. No se desvanecieron. Y al minuto 46 llegaría el primer tanto de Alexi McAllister. Al 67 un riflazo de Julio Álvarez. Consagraría la épica noche que los colocó como primeros de grupos. Este parece mucho al de Enzo, ¿no? Dos a cero. Argentina le ganaba a la Polonia de un Robert Lewandowski. Y que buscaba en repetidas veces hacer la fase con Messi. Me imagino que allá fue un respiro enorme ahí. Luego del semejante susto vivido en la fase de grupos. Ahora llegaba el momento de seguir sufriendo. Sí. Octavos de final. Argentina versus Australia. Esto en un encuentro donde la Argentina dominó claramente en un inicio. Tras una combinada jugada entre Messi y McAllister. El Mesías la coloca sublimemente por debajo. Fua amigo, qué buen gol. Creo que de esa cámara se ve mucho mejor. Que cuando lo ves por transmisión, ¿eh? O sea, no me di cuenta. El toquecito de tacón que le pega a McAllister bonito ahí. Messi, pues bola 8 en la esquina, como lo suele hacer. El Mesías la coloca sublimemente por debajo para el primer gol de la noche. Argentina empezaba a saborear su pase a cuartos. Esto aún más con el segundo gol tras la astucia de Julián Álvarez. Al arrebatarle el balón al portero. Gol que les daba tranquilidad. Pero al mismo tiempo una tranquilidad que los haría sufrir. Más adelante, Australia, tras un disparo y desvío, el balón se cuela en la portería del Dibu. 2 a 1. Tan solo bastaba un segundo de descuido. Para estar de nuevo sobre las cuerdas, aquella Australia empezaría a atacar como nunca lo había hecho en todo el encuentro. Y en el último minuto el Dibu detendría al que sería el inminente empate por parte de Australia. Esa madre, yo acuerdo que yo estaba viéndolo en vivo, estaba grabándolo para el canal. Cuando miré que la paró el Dibu y dije, mames, no mames, no mames. Me puse pero mal porque realmente estuvo cabrón que la fallara el australiano. Y lejosamente el partido quedaría 2 a 1. La Argentina fue superior, pero al final les tocaría sufrir la victoria como siempre. Pasamos a los cuartos contra Holanda. Este sin duda alguna fue el partido más polémico de toda la Copa. Partido debido a muerte donde la gallardía de un león en modo extra se impondría. Los ánimos estaban hirviendo. Ahí pasó. El técnico holandés tiene la mala fama de desprestigiar a los jugadores suramericanos días antes del encuentro. Se encargaba de tirarle pestes a Messi diciendo que cuando Leo no tiene la pelota no contribuye nada al equipo. Además hay un pasado histórico de este señor. Yo creo que ese güey es más el odio que le tiene a los americanos. También al Chicharo cuando llegó al United. O sea, al Chicharo no lo comparo con uno de ustedes. Hay que recordar. Pero Chicharo tuvo una buena temporada con el United. O sea, digamos lo que quieran, goles medio raros pero entraban. Y el tipo este nomás llegó a sacarlo del equipo. Se deshace de la gente latinoamericana. No los quiere. No contribuye nada al equipo. Además hay un pasado histórico de este señor y su maltrato a distintos jugadores argentinos. Entre ellos el mismísimo Juan Román Riquelme. Esta noche era la perfecta para que Leo cobrara venganza por ellos. Y así fue. El fútbol de Holanda no tenía nivel al lado del argentino. Los muchachos del albiceleste eran quienes manejaban el partido. Sería el minuto 35 cuando el mesías del fútbol arrastraría el balón entre tres holandeses. Y lanzaría el pase perfecto a Nahuel Molina para el primero de la noche. Argentina dominaba y ahora el minuto 73. Jugadorazo Molina, ¿eh? Tras una falta justo dentro de la línea del área penal. El mesías del gol se preparaba para cobrar y anotar. Eran más de 70 minutos y Argentina ganaba cómodamente 2 a 0. No había ni siquiera una presión considerable por parte de los bocones holandeses. Pero amigos, a lo largo de este video, vengo diciendo que esta copa se hizo para sufrirla. Y en este encuentro no sería la excepción. ¿Cómo explicas que tanta superioridad por parte de Argentina se vea quebrada en cuestión de momentos? ¿Cómo explicas que un partido que ya lo tenías ganado hasta el minuto 80 vaya a terminar en penales? Es triste, pero así es el fútbol. Al minuto 83, Godwetgors anotaría el primero de cabeza. Esto desquebrajó el equilibrio de Argentina. Tras las locuras del árbitro, dieron 10 minutos. Y justo al minuto 10.38, tras una estrategia a balón parado, el mismo holandés anotaría el segundo del empate. Los ánimos se empezaban a descontrolar. Hasta Messi recibiría su amarilla. El encuentro terminó en penales, donde el Dibu sería una vez más el máximo héroe de la noche. Victoria justa, pero sufrida. Messi aún seguía fúrico. Y fue a escupirle las verdades al hijo Vangal en la cara. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! O sea, tú como argentino siendo orgulloso de que Messi se le para a Vangal y le hacen la del topocillo. ¡No mames, güey! Yo hubiera estado echando gritos y desmadre, güey. Para que se le quita el hijo de su perra, güey. ¡No, no, no! ¡Ya me pongo mal! También nos dejaría esto. ¡Mira, bobo! ¡Qué mira, bobo! ¡Mira, 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 bobo! Así, hermanos, Argentina entra a una nueva semifinal. Esto contra una siempre respetada Croacia. Que Croacia y Croacia están jugando muy bien. Posiblemente se han decercando y ha tenido sus buenos... Ha sido su campeón. Ha estado ahí. En cualquier rato se gana una copita del mundo. Una nación plagada de guerreros que no se cansan de luchar el balón hasta el último momento. Luka Modric es uno de los que pudo ganar un balón de oro en plena época de Messi y Cristiano. Sin duda alguna, un partidazo que prometía. Y así fue. Al fin un juegazo donde el nivel del albiceleste fue superior sin sufrir tanto. goleada 3 a 0 con tantos de Messi y un doblete épico de Julián Álvarez. Esto al estilo maradoniano llevándosela desde atrás de la mitad del campo. Argentina se engrandecía. Llegaban agigantados a una final que sería también en contra de otro gigante. Sí, la Francia campeona. Yo creo que la mejor final... Yo creo que la mejor final... Yo quiero decirlo y no sé ustedes, pero yo... Y opinan que yo creo que la mejor final que hasta ahorita hay de Copas del Mundo. La mejor. Hasta ahorita es la mejor final de todos los tiempos. Quiero creerlo así porque yo creo que así fue. Yo la disfruté. Pasó lo inesperado de ir ganando. Te empatan, te va a penales. Pasó de todo. Estuvo una joya. El choque de titanes, ambos compañeros del PSG, pero rivales de una final del mundo. La final se hacía desear. Leo, a través de su Instagram, nos decía que ya estaba listo. La confianza, gallardía y astucia del albiceleste. Qué buena imagen. Era muy distinta a los nervios evidentes de Leo cuando disputó su primera final perdida en el 2014. Los años y las cicatrices de experiencia, sin duda alguna, te hacen más fuerte. Si Leo llegaba como un veterano león hambriento a disputar su última final, arranca el glorioso y bendito partido. Aquella Francia se veía intimidada frente a una argentina que venía a devorarse los vivos. Con Di María de titular, toda la ofensiva se movía hacia el lado izquierdo de la cancha. Fue allí cuando se cometió el muy ligero pero válido penal de Dembélé a Di María. Leo cobraba y gritaba el primer tanto de la noche. Francia seguía dormida y Argentina seguía maquinando el que sería el segundo golazo de la noche. Tras varios toques épicos entre Messi, Julián y McAllister. Le harían llegar el sutil pase a un Di María que no perdonaría. Con lágrimas y un corazón en sus manos. Empezábamos a saborear la gloria de la victoria. Ya nos sentíamos campeones, pero no teníamos ni la más pizca idea del gran sufrimiento que se nos vendría. Minuto 78. Otamendi tras claros agarrones cometería una falta. Mbappé de penal. Marcaría el primero. Se complicó todo amigos. No pasaron ni dos minutos. Cuando Mbappé se manda el riflazo de su vida. Pobre de aquellos quienes sufren de hipertensión. Este partido nos estaba reventando el corazón a más de a uno. Francia empata a 10 minutos del final. Nadie lo podía creer. Ni siquiera Messi. Pero bueno, no era el momento de quedarnos encerrados en el trauma. Era la hora de seguir luchándola. El partido culmina y nos vamos a los tiempos extras. Tras llegadas de infarto, el Mesías anotaría el que estaba supuesto a ser el gol de la gloria. Sí, Argentina celebraba el tercero. Pero luego, ridículamente, un codo de Gonzalo Montiel validó la mano dentro del área. Kiliam se prepara para su tercer gol de la noche al minuto 117. No mames, épico. Todo épico ese partido. Debíamos saber qué iba a pasar al final. El Divo casi al finalizar el segundo tiempo extra hizo la parada de su vida. También, esa se mamó. Se mamó ahí. En tu dientes y frustraciones nos iríamos a penales. Sí, penales de un juegazo que Argentina lo venía ganando hasta el minuto 80. Pero amigos, la camiseta albiceleste desde siempre nació para sufrir. Y sufriendo, la gloria es más hermosa. En la tanda teníamos alarmas secretas. Y un siempre Divo Martínez que nos generaba confianza. Taparía una vez más. Y por poco tapaba otra que se iría desviada. Con esta ventaja, Gonzalo Montiel se redimió con el gol que le daría a Messi la tan, pero tan preciada, llorada y sufrida Copa del Mundo. La Copa de la Gloria sería Argentina. Triunfó más que merecido para una nación que nunca dejó de bancar y apoyar a sus guerreros. Era la que a Leo le faltaba. Y miren de qué semejante manera la consiguió. De lejos me atrevo a decir que esta fue la más épica final en la historia de todos los mundiales. Me quito el sombrero también ante un Kylian Mbappé letal quien él solito por poco dejaba sin mundial a Leo. Es increíble el futuro de esta joven leyenda quien ya cuenta también con su mundial. Y bueno hermanos, Argentina tricampeona del mundo. Todos a colocarle esa tercera estrella a nuestras camisetas. Algo notoriamente épico de este resurgir argentino es el siguiente. Argentina en el 2021 le ganó la final de la Copa América a Brasil en Brasil. Y justo sería a esa Brasil que venía de ser la campeona en la Copa América antepasada del 2019. Luego ganó la finalísima contra Italia. Esa misma Italia que venía de ser campeona de la Eurocopa del año pasado. Sí, ya le había ganado al antiguo campeón de América y al campeón de Europa. Ahora en este mundial le tocó quitarle el campeonato al quien era el vigente campeón del mundo. Sí, Francia en una final. Argentina se apodera de la cúspide del mundo ganándole a los tres campeones. Algo más que épico ha sido el último baile de Lionel Messi con su albiceleste. ¿Será el último baile? ¿Será el último baile? Saltan las lágrimas para esto. Enhorabuena para mis hermanos argentinos. Argentina tricampeona del mundo. Que viva el fútbol, hermanos. No, la verdad que un videazo. ¿Qué les puedo decir? Me encanta ver ese tipo de videos. Son muy emotivos para mí porque yo viví, yo estuve ahí. Como les dije, ¿cuántas horitas no tienen tatuado mi fecha de cumpleaños? 18 de diciembre. ¿Cuánta gente no tiene tatuada? Y también por el título. Obviamente que es por el título, pero pues ese sí es mi cumpleaños y ya la van a tener también ahí. Y nada chicos, espero que haya gustado este videazo. Un enorme video como siempre, épico, épico. Esperemos que sea una linda semana por ustedes. Y de aquí están, estos son los saludos para la gente que es miembro del canal, chicos. Así que les pongo a los miembros del canal de este lado, chicos. Ellos son, cuando si quieres ser miembro y quieres aparecer por aquí, pues no solo hazte miembro del canal. Apoya bastante. Esa membresía es para ayudarme a completar mi vuelo para ir con ustedes este año. Simplemente por eso lo hago, chicos. Si no, la verdad no les pediría, ni siquiera les pediría. Si yo tuviera el dinero, no les pediría que lo hicieran. Sinceramente, no tienen por qué regalarme dinero. Pero es la manera de yo poder costear el viaje, ya que a mí nadie me da nada. Y espero que me puedan apoyar. Y nada chicos, espero que les haya gustado el video. Recuerden que aquí abajito les dejo otro videíto también muy bueno, muy bueno del canal. Y disfrútenlo bastante. Y nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.